¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Andrew, ¿está bien que te hayas escapado de la graduación? Los chicos de la clase deben haber... No se ofendieron. Sabían a dónde iba. Gene fue el único ofendido. Tu admirador. ¿Pero qué admirador? Tu admirador, tu admirador. Intentó verte y regalarte flores. Apuesto que tomó todas las camas de flores y tú no pusiste atención. A ver, escucha. ¿Puedes creer que me dijo? Algo como esto. No puedo imaginar mi vida... ¿Sí? ...sin ti, Lana. ¿Sí? Ha visto demasiadas películas. Lana, Gene es un tonto. Y un hablador. Pero dijo las palabras correctas. Yo también. No puedo imaginarlo. Ay, está bien. Compárate con él. A veces... fantaseo con esto. ¿Qué hay si... de pronto me muero? ¿Qué pasaría? Me moriría. No podría vivir sin ti. Por favor... Cásate conmigo. Te amaré toda mi vida... hasta que me muera. ¿Sí? Por supuesto. ¿Estás loco? ¿Por qué no? Por favor, cásate conmigo. ¡Cállate! Seré tuyo por siempre. Soñar no cuesta nada. No conmigo. ¡Apacar! 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 Yo, Peter, no he dicho nada parecido. Es solo que Lana y yo decidimos casarnos. Ustedes lo decidieron. ¿Quiénes son para decidir? Mi hija es una princesa. Primero déjame decirte, ¿quién eres? Papá. No juegues conmigo. No te estoy hablando a ti ahora. ¿Quieres casarte? Piensa en eso. Realmente la amo, señor Peter. Yo también. ¿Estás indispuesto? ¿Quieres Balocordín? ¿O Valeriana? Es veneno. Está bien, ve ahora. Tráeme algunas gotas y tómate tu tiempo. Permítenos hablar. ¿Acaso están embarazados ahora? ¿Es en serio? La amo. Puede estar seguro de que no le he puesto encima ni un dedo. Ah, sí. Mi hija mayor también está enamorada. Y su vientre está casi explotando, sí. ¿Y dónde van a vivir? Bueno, rentaremos un apartamento o una habitación. ¿Un apartamento? Sí. Está bien. ¿Conoces los costos? ¿No? Dime, ¿cuál es tu salario? Me gradué en gastronomía. Tengo un diploma. ¿Y qué? ¿Te dieron dinero con tu diploma? Lo dudo. ¿De dónde vienes? Del pueblo. Se llama Matipma Matmica. ¿Y quiénes son tus padres allá en Matmica? No tengo padres. Mi tía vive allá. Ah. Todo está claro ahora. Encontró a la chica despistada, se enteró de la tienda y de que el papá es el gerente. Y decidió atrapar el ave de la felicidad. El lugar es cálido y lo demás. ¿Entendí bien? ¿Estoy mal? No estoy. Hoy en día todos son yígolos. ¿Cómo te atreves a decir esto? A mí no me importa quién eres, porque yo obtendré todo por mi cuenta. No necesito a nadie y no te necesito. ¿Qué dijiste? ¿No escuchaste? Dije que no necesito nada de ti. ¿Estás seguro de eso? ¿Y Lana? ¿Quién es ella? ¿Acaso no es mi hija? Oye, dame un cigarro. Sí. Ahora, escúchame. Cuando logres algo, entonces vienes a verme. Te diré esto. Yo pagué por mi boda cargando costales. Trabajé tres turnos, en verdad, para que no faltara nada. Y tú te has evitado todo el trabajo. Sí. ¿Así qué me estás diciendo? ¿Que tampoco eres un noble? Así es, no lo soy. Pero no entregaré a mi hija cualquiera. Tendrás el infierno, pero no a Lana. ¿Entendiste? ¿Qué estás haciendo? No puedes fumar. Andrew, el corazón de mi padre. Espera, ¿sabes qué? Apaga tu cigarro. Tu papá está en lo correcto. Supongo que tengo que lograr algo importante en la vida. Solo promete que me vas a esperar. Andrew, claro que sí. Prometo que te esperaré. Ya, basta, basta, basta. Es suficiente. Espera a que llegue el momento. ¿Está bien? Papá. Papá. ¿Papá qué? ¿Papá qué? No lo presiones. Papá. Ven. Está bien. Estarás bien, lo prometo. Ya voy. Un segundo. No puedo ser tan rápido. Espera, es muy temprano. Sí. ¿Tú? Han pasado ya tres años y decidí venir sin avisar. ¿Dónde está Alana? Está allá, allá. Todos están allá. Corre rápido. Estás a tiempo. Claro, pero ¿dónde está? En el hospital de maternidad. Toda la familia está allá. Todos. Hospital. Lana también. Corre, corre. Corre. Maurena, ya es mamá otra vez. Marí, Marí. Por favor, búsquenla. Jálalo. Oye, estoy aquí. Ey, hola. Un niño. Muy bien, señor. Sonría, por favor. ¿Quién es el niño a cuadro? Es nuestro recién nacido. Oye, Lana, sujeta al bebé, por favor. Sí. Muchas gracias. Las flores son para ti. Por favor, no te vayas. Solo espera un segundo. Tenemos algunas fotografías. Sí. Sí. Sí, es importante. Ok. Dámelo. Shh, shh, shh. Ven aquí. Shh, shh, shh. Shh, shh, shh. Mamá, a la izquierda. Es nuestra realidad ahora. No tenemos mamá ni papá. Nadie nos dará su indulgencia. Maureen, ¿acaso Oleg no te trata como una niña consentida? Él siempre estará ahí para ti. Papá te amó más que a cualquiera de nosotros. ¿Estás celosa o qué? ¿O es debido a la herencia? Adelante, demándame. Ve a la corte y demanda a tu hermana. Maureen, ¿qué estás diciendo? No te demandaré. Papá entendió que era imposible para mí. Y mis dos hijos vivir en un departamento alquilado. Y Oleg no gana suficiente dinero para comprar un hogar. Y además de todo, nadie te está pidiendo que te vayas. ¿Somos hermanas o no? Claro que sí. Maureen, somos hermanas. No se trata del apartamento. Es solo que sin papá... La nacíamos honestas por un momento. De hermana a hermana, ¿sí? Esperabas que papá nos dejara todo por igual a las dos. No había pensado en eso en absoluto. Cuando él se enfermó y dejé mi empleo, soleamos vivir de su pensión. Y algo del dinero que ganaba fue muy complicado para nosotros. Y ahora debo de pensar en algo más. ¿Qué es lo que hay que pensar? Oleg es el hombre que lo va a manejar. Lana, por favor, no te preocupes. También le dije que no estaba bien. Es como un robo. Pero él dijo, ellos son mis nietos y deja a Lana esperando por su americano. ¿Cuál americano? Por favor, despierta, Oleg. Él dejó de escribirle hace cuatro años, ¿verdad, Lana? Cinco. Cinco. Lana, ya detente. Después los lavas, ven para acá. Ya es suficiente. Ayúdame en el salón. No hay suficientes manos. ¡Vamos! Hola. Soy yo. ¿Sorprendido? Sí, soy yo. Estoy de regreso. Gracias. Se acabó. Todo se acabó. Es un completo desastre. Ángela, ya. Por favor. ¿Dónde está Oleg? No lo sé. Lo necesito ahora. Es una emergencia. Necesito hablar con él. En realidad, debo decir muchas cosas. Hola a todos. ¿Por qué tanto alboroto? Estoy aquí, amigos. Oleg, ¿por qué escalaste ahí? En agua de primavera. Preparé Rasoling mañana. Se van a chupar los dedos. Me da miedo que el día de mañana no llegue. ¿Por qué? Porque nos vendieron. ¿Alguien nos necesita? Vendieron el restaurante. Ahora el dueño está en bancarrota. ¡Que se joda! Lo vendió algún extranjero para pagar sus dos. ¿A un chino? Peor. A un americano. Bueno, tal vez no sea tan malo, chicos. Podemos agradarle al nuevo dueño y nos aumentará el sueldo. Puede suceder. Y él vendrá y nos besará. Pero, ¿por qué un americano necesita un restaurante como este? Sí, tienes razón en eso. Ángela, hasta no tener más noticias, no entremos en pánico. Bueno, mis amigos, me temo que esta noche el Rasoling no estará listo. Así que es suficiente. Oye, ¿podemos irnos? ¿Lana vendrá? Sí. Ven, verdad, la extraño. Estará aquí muy pronto. Tuvo que ir a la tienda. Ambana, ¿por qué Lana no nos permite llamarte abuela? Eres una tonta, Gracie. Ambana no es abuela. Ambana es una profesora. Ella les enseñó a mamá y a Lana también. Eres un tonto. Los profesores no van con los niños. La abuela se sienta con los niños y con Lana. Benny, no puedes llamar tonta a una niña. Debes entender que ella repite todo lo que dice como un loro. ¿Lo entiendes? ¡Lana está aquí! Chicos, papá está trabajando y mamá está enferma. No hagan ruido. Ya llegó. Quítense los zapatos y caminen despacio hacia la cocina. ¿Entienden? Mauren, ¿cómo estás? ¿Vino el doctor? ¿Qué van a saber esos doctores? El doctor dice que es mi graña y lo único que necesito es ir al mar. Todos dicen lo mismo. No te preocupes por mí, hermanita. Solo alimenta a los niños, por favor. Y llévalos a dormir. No te preocupes. Tienes que trabajar mañana. Gracias. Eres un ángel. Sí. Gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Omelet! El cliente quiere un omelete ordinario y estás haciendo experimentos otra vez. Ángela, escúchame ahora. Él puede comer un omelete ordinario en su casa. Por favor, dile que está en un restaurante. Aquí tiene. Lamento la demora. Está delicioso. ¿Qué es esto? Huevos selectos de gallinas domésticas y 20% crema. Vegetales frescos, tomates, cebollas, un poco de apio. Es el toque del chef. Es fanático del apio. ¿Desea más queso? Una pequeña costra en su... ¿Andrew? Lana. ¿Cómo estás? Estoy bien. Me pregunto, ¿por qué tu padre permitió que su hermosa hija trabajara como una simple mesera? Mi papá murió... Él... Lo siento. Alguna queja lo arreglaremos. Incluso lo volveremos a cocinar. Gracias, muy tarde. Ya perdí el apetito. Espero sea suficiente. Disculpe, ¿podemos quedárnoslo? Es el chef, Oleg. ¿Qué? ¿Qué? Y me miró como si no fuera él. Pero fui yo quien dejó de escribirle durante siete años. Como si lo hubiera abandonado, olvidado. Todas mis promesas, todas. He estado esperándolo. Soñé que él vendría. Y se arrodillaría. Y me diría, Lana, te amo mucho. Y luego vino. ¿Y ahora qué? Estoy perdida. Tampoco puedes estar así. Él no te escribió por siete años. Él te escribió y te escribió. Y luego se detuvo. Así que... O se ofendió por algo. O él... O se olvidó. Encontró a alguien más. Se casó. Tienes que averiguar todo primero. ¿Eso crees? Claro que sí. Y así incluso si se olvidó. Te verá y recordará todo. Si no está casado, por supuesto. No lo sé. Tal vez sea así. Y no tengo nada que vestir. Y ahora estás pensando en la dirección correcta. Gracie, Vinny, díganme cuándo fue la última vez que su tía se compró algo bueno para ella. No necesita nada. Es lo que las madres dicen. Bueno, se compró una aspiradora. Por el año nuevo. Está bien. Vengan, queridos. Jalen aquel baúl. Vamos, vamos. Por favor, tengan cuidado. No se lastimen. Es ligero. Solías tejer muy bien. ¿No es verdad? Sí. Pruéndatelo. Gracias. Querida, en verdad quieres hacer algo con esto, ¿verdad? Claro que sí. Déjame decirte que vi el vestido de una clienta. Aquí están las pinzas. Son hermosas. A manga de tres cuartos. Sí, apuesto que esa clienta probablemente está atrapada en el siglo pasado. Como tú. Bueno, creo que la blusa está bien. Funcionará. Pero, ¿a dónde vas a salir? Sí. Es un pueblo pequeño. Aquí no hay dónde ir, pero ¿qué hay del matrimonio? Pero debes obtener una propuesta primero. Oleg dijo que Cyril ha estado cerca de ti de nuevo. Es verdad. Permíteme mostrarte algo. Es interesante. Mira, esta es la insinuación más valiente. ¿Qué estás esperando? Es lo que él me presentó. Oh. Sinceramente, no amo a Cyril. Y lo peor es, él tampoco me ama. Oh. Cree que somos demasiado viejos para el romance, pero somos adecuados para el otro en cualquier sentido. Y eventualmente tendremos los niños adecuados. Terrible, ¿verdad? No, para nada. ¿Cuál es el punto de ese amor? Soy la que se casó por amor, se peleó con su padre, ¿y qué? El mismo sacrificio y falta de satisfacción. Oye, detente. ¿Qué sacrificio? Oleg te sostuvo en sus brazos. Tus hijos son increíbles. Solía cantar. Pude fácilmente estudiar drama, pero no lo hice. Y tú también, hermana. ¿Recuerdas aquel chico? El que se llamaba Anthony y Alex. Andrew. Sí, un patán como todos los demás. Muy enamorado, pero... Escucha, Maure, no quiero discutir el tema. Es muy incómodo para mí. Ya me callo. Perdón por meter el dedo en la llaga. Soy súper insensible. Ya me callo. Un favor, tal vez puedas hacerme algo con esta tela. Es mi aniversario con Oleg. Please. Buenas tardes. Saqué una cita con Gus. Número de habitación 7 del lado izquierdo. Debes entregar el pase de vuelta a la salida. Puedes estar seguro. Entonces, ¿qué dices? ¿Bebemos antes de que empiece la junta? Está bien. ¿Dónde has estado? Tres gotas. Y no más, porque escribo un reporte. Sí, no te preocupes. Soy la mano. Derecha del alcalde. Estoy a cargo. ¡Lo estoy! Sí, escuché acerca de tu progreso. ¿Casado? No. Pero el papa tiene una hija para casarse. Así que... ¿Qué hay de ti? Abandonaste a Alana. Nos abandonaste a todos. Y de pronto, te apareces como si nada. También amé a Alana. Mucho. Mientras su padre aún vivía. Estaba muy enfermo. Y todo su dinero se esfumó. Él murió. No sé ni siquiera dónde está nuestra vagabunda. No quisiera recordar nada ahora. Yo tampoco. Créeme que no. En serio. Ahora debemos ver hacia el futuro con alegría, fe y optimismo. Mañana será mejor. La hija del alcalde. Está muy bien. Una zorra. Por supuesto. Pero así me agrada. Andrew, dime la razón por la cual acudiste a mí. Pues resulta que compré un restaurante aquí. Quiero desarrollar el negocio. Puedes ayudarme a entender los negocios rusos. ¿Por qué, Andrew? No hay manera de hacerlo sin un socio legal. Aprende las reglas para engrasar las cosas y todo ese jazz. Debiste olvidar la manera rusa de hacer negocios en Estados Unidos. Están en América. Gené, no te preocupes. Definitivamente te agradeceré por esto. Pero la manera rusa de hacer negocios, así como la entiendo, requiere a las autoridades. Andrú. Andrú. ¿Hay un reporte? Sí. ¿Y en receso? Sí. La tarde está disponible. Así que, Andrú, puedo meterte en ese horario a cuenta de la vieja amistad que tenemos. Eso está genial. Nos vemos después de las cuatro. ¿Puedes tener más cuidado? ¿Qué pasaría si también tuviera tu pasaporte doblado en cuatro, eh? Oye, deja al hombre en paz. Si hubieras doblado su pasaporte en cuatro, él te hubiera doblado en cuatro partes. ¿No es verdad? Tenlo por seguro. Tú eres mi tipo. Y tú, toma nota, eh. De ninguna manera. ¿Estás loco? Es la hija del jefe. No hay jefes para mí. No hay jefes para mí. Muchas gracias. ¿Algo más? No, querida. Temo que sobrepase mis límites con tu pastel ayer. Es momento de parar. Solo piensa en que voy a decirle al doctor. Miénteles. ¿Irás a ver al doctor? Sí. Necesito verlo para una revisión. El café es exquisito. ¿Le agregaste canela? Así como te gusta. Escúchala, Ana. Ayer estaba pensando por qué Andrew se comportaba tan extraño. Tal vez estaba enamorado de alguien durante la separación y se siente culpable. Bueno, debemos averiguar si está casado o no. Si es un hombre casado, ¿qué es lo que debo hacer? Debes perdonarlo. Y si no está casado, debes ayudarlo a dar el primer paso. Los hombres son tan ignorantes cuando se trata de relaciones. ¿Entonces tú crees que debo perdonarlo? Por supuesto que sí. Cuando Andrew se aparezca, díselo. O hazle saber que lo perdonas. Muéstrale que lo perdonas. Oye, Lana, está bien que tengas un descanso a mediodía, pero en la cocina necesitan de tu apoyo. Discúlpame, me debo ir. Todo estará bien. Regresa a trabajar. Después hablamos. No te preocupes, ¿sí? Gracias. Está bien, pronto todo esto se acabará. Beben una taza de café y se sientan todo el día como si esto fuera una película. Disculpa. ¿En verdad me estás hablando a mí? Te estoy hablando a ti. Solo vienes y te metes en la cabeza de Lana. No te preocupes. Pronto me iré de aquí. Y aquí es mi realidad. ¿Qué sucede? ¿Poniendo el orden? El nuevo dueño lo hará. Vendrá a poner orden en este lugar y nos va a poner de patitas en la calle. No lo creo. ¿Dónde va a encontrar empleados tan valiosos? Nunca he conocido a nadie como tú. Ni siquiera en Moscú. No hay nadie como yo en Moscú. Sí, lo sé. No hay nadie como tú. ¿Y dime, vas a despedir a todos? Bueno, no a todos. Creo que a uno o dos empleados tal vez. De hecho, estoy pensando en una reorganización seria. Todos estos restaurantes me parecen ineficientes, complicados y no rentables. Él representa una experiencia global. ¿Global? Sí. Quiero utilizar el restaurante, chuparse los dedos como un campo de prueba con costos mínimos y una afluencia máxima. Esa es mi meta. Si mis cálculos son correctos, en un mes estaré listo para invertir en nuevos mercados. ¿Cadena de comida rápida? Restaurantes de comida rápida, deliciosos, eficientes y con clase. ¿Y por qué tanta prisa? No lo entiendo. Esto es una provincia. En Moscú y Nueva York todo es diferente. Sodas en envases, maratones con sándwiches, pero aquí la gente desea salir. Simplemente lo hacen, se visten para visitar a los demás, para mostrarse y pueden comer en casa. ¿Lo sabes? Lo entiendo perfectamente, pero incluso para aquellos a quienes el almuerzo es una excursión están interesados en precios bajos y no quieren esperar un servicio lento. Además, todos aman los juegos. ¿Quieres poner juegos? ¿Algunas máquinas? Mira, este es un nuevo tipo de menú. Ahora, es la prerrogativa del chef para preparar la comida e imagina crear tu propia comida con diferentes ingredientes. Digamos que alguien desea comer saludable según una dieta, alguien más quiere comer carne. Es como un juego de dados. Tú creas tu propio almuerzo con un precio más bajo y en tan solo cinco minutos. Eso es increíble. Una experiencia global. Si las cosas marchan bien, participaremos, sin duda. Excelente. Y además... Espera. ¿Sí? ¿De nuevo? En ese caso, déjala pasar. ¡Papá! ¡Me acaba de suceder un milagro! Esta mañana la tarjeta estaba llena y ahora el cajero me está diciendo que la cuenta es de en ceros. ¿Qué tan terrible es eso? Vas a volverme loco, Xenia. ¿No ves que papá está ocupado? Ah, tú eres el que lo está distrayendo. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Qué se conocen? Papá, me enamoré de él a primera vista. Dime, ¿le debes dinero o es él el que te debe? Soy un inversionista. ¿Inversionista? ¡Guau! ¿Eres moscovita? Es americano. Hablamos de negocios por si no te habías dado cuenta. Si necesitas dinero... Un americano. ¿Te gustaría que te mostrara nuestro pequeño pueblo? ¿Papá, ¿cuándo van a terminar? Yo puedo pagar por el recorrido y también me encargaré de todos los gastos de tu hija el día de hoy. ¡Sí! Eres un caballero, eres rápido, eres valiente al hacer esto. Seguro tiene esposa e hijos en América. Lo sabes, Gene. Soy soltero y limpio ante la ley. Se pone más interesante. Muy bien, jóvenes. Tenemos muchas cosas por hacer juntos. Dime, ¿qué puedo hacer? Tiene 30 y no se ha casado. Es tan glamorosa, es una vergüenza. No hay hombres decentes. No podemos casarte, ¿verdad? Hay que ayudarlo. Prepara una nota, obtendremos un beneficio. Y todo eso. ¿Y qué? Este es nuestro dique nombrado por Yuri Gagarin. La gente lo llama juventud, porque los amantes vienen aquí todo el tiempo. Sí, lo sé. Me refiero a que yo puedo verlo. Ok, no entiendo. ¿Hay algún tipo de conspiración en mi contra en esta casa? Lauren, ¿cuál conspiración? ¿Por qué no pruebas un poco de piquer perche? Está para chuparse los dedos, se derrite en tu boca. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que pasar tantas desgracias frente a extraños? Por favor, no grites. Sin semillas. Dime, ¿cuál desgracia? ¿Qué cuál desgracia? Perderás tu empleo y además se llevarán el restaurante América. No pueden llevarse el restaurante América. No es una parcela. Y es complicado. ¿De qué estás hablando? ¿Que de qué estoy hablando? Nadie me respeta en esta casa. Soy un cero a la izquierda. Hasta la información más tonta me la esconden. ¡Es insoportable! Mamá, tampoco nos dijeron. También nos lo escondieron. Bueno, si hubiera una razón para preocuparse. Ah, pero la habrías escondido como todo lo demás, lo sé. está bien, cálmate, todo está bien. dame alcohol. ¿Llamó Ángela? Sí. Me explicó una cosa simple. Si te despiden, tendré que trabajar y a quién le encargaré a los niños, ¿eh? ¿Por qué te anticipas? Sabes que está Toro Pop como una opción de emergencia. Siéntense, niños. Buen apetite. Beban un poco de jugo. Así que así es, el nuevo concepto del restaurante. Estoy seguro de que los residentes y los visitantes del tocino lo amarán. Eh, disculpa, eh, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Hablamos de comida rápida? Así es, se trata de organizar un restaurante de comida rápida y esta será la primera. Después planeo hacer una cadena. Lo siento, tengo una sugerencia. Disculpa. La comida rápida es una chuleta en un pollo, ¿cierto? Estamos a la vanguardia. Yo mismo lo inventé. Envolveremos chuletas en panqueques. No me parece que sea gracioso. Es genial. Pero, ¿qué haremos todos aquí? ¿Tres personas serán suficientes para tu nuevo proyecto? Una persona. Una será suficiente, entrenada adecuadamente, llena de energía, un empleado ambicioso que esté listo para trabajar y aprender y crecer. Un mes será suficiente para mí para dar un vistazo y darme cuenta de quién es. Y para el resto de ustedes, un mes será suficiente para encontrar empleo. ¿Un mes? ¿En serio? Mejor me voy ahora. Es lo mejor para mí. ¡Alto! Toma asiento. Nadie te permitió irte. Queridos, necesito un empleado dedicado, proactivo y hablaré individualmente con cada uno de ustedes para encontrar al mejor para este empleo. ¿Quieres que choquemos entre nosotros para que peleemos por este lugar y pretendes que estemos bien con eso? ¿También te quieres ir? ¿Eso es lo que quieres? Así es. Es que debo recoger a los niños de la escuela. Eso es todo. Bueno, los niños son sagrados. Recoge a los niños, ve al hospital, reduce la jornada laboral para quedarte con tu jefe. Así es como lo hacen los rusos. ¿Y qué sientes realmente? Dime. Soy el dueño. Tengo el derecho de hacer lo que yo quiera y agradece que no lo haga drásticamente. Al menos para uno o dos de ustedes habrá una oportunidad. ¿Qué importa la calidad? Discúlpame, pero son mis hijos. Están en un programa extraescolar. Lo entiendo. La reunión se acabó. Escucharé todas sus quejas, preguntas y sugerencias. espero sugerencias constructivas. Estaré aquí. Toma, léelo, por favor. ¿Qué es esto? Es un plan de negocios. Quise contribuir con algo, ayudarte, por así decirlo. la necesidad de un inventario y necesitamos servilletas. 40 piezas extra de platos, al menos 40 al mes. ¿Qué es esto? ¿Platos? Ellos rompen, rompen los platos, los destrozan, más que los vasos de vidrio y también roban. Servilletas, lo siento. Así es nuestra gente, no puedes reeducarlos, así es como son. Tienes que tomar en cuenta la mentalidad de todos los provincianos. Puedes ir por el camino ancho de la comida rápida, puedes hacerlo, nadie te lo prohíbe. Pero disculpa, los vasos de papel para el tiés también, pero, ¿cómo harás tintinear esos vasos? Si no suenan, no hay armonía. No puedes cancelar la tradición, ¿verdad, Andrew? No puedes. No quiero alardear. Me llamaron de la capital, un antiguo amigo del ejército. Me llamó y me decidí. ¿Por qué detenerme? Mi esposa quiere ir a la capital. Es difícil respirar este aire sucio. ¿Sabes algo? Nunca se mostró tan celos antes. Así que, ¿conoces a Mauren? Mauren. ¿Tu esposa se llama Mauren? Sí, Mauren. Pensé que mencionaste la escuela antes. Lana es mi cuñada. Es la hermana de Mauren. Es una mujer maravillosa, es oro puro. Estamos tristes por el hecho de que Lana se quedó atrapada en la soltería. Ella, ella no busca nada en absoluto. Pero parece que el hielo se ha roto. Te confío que ella y Cyril parecen estar saliendo. Lana de pronto comenzó a usar vestidos elegantes, tacones altos. Eso es todo. Bueno, buena suerte. Así que, escucha mi consejo. Debes quedarte con Cyril. Espera un minuto. ¿Sí? ¿Sabes que pronto será mi cumpleaños? ¿La edad de la madurez? Exacto, así es. Ahora ya podré beber vodka y hasta casarme. ¿Me necesitas para lo primero o para lo segundo? Para lo primero, querido, nada más. Como sea, te deseo. Quiero decir a tu restaurante, a la gente que aún no se ha ido para hacerme una deliciosa cena al aire libre. Con pescado y carne a la parrilla, algún pilaf o algo así. Ah, nuestro menú asiático y mediterráneo para que todo sea delicioso y abundante a más no poder, ¿estamos? Encantado de intentarlo. Los sueños se hacen realidad, Andrew. Colegas, somos responsables de una degustación. Repito, responsables. El alcalde celebrará el cumpleaños de su hija en la ciudad. Ha invitado gente prominente, repito, prominente, y nos han solicitado realizar un banquete por así decirlo al aire libre. Por supuesto que el banquete debe ser lujoso, ¿está claro? Sí, lujoso. Y por favor, repite el nombre del banquete que haremos. Quiero anotarlo. Al aire libre, mi buen hombre, no es el nombre del banquete. Me refiero, es en la naturaleza. No necesitas anotarlo. Tu participación en esta labor no implica un rol independiente. Se te dirá lo que debes hacer en el lugar. Tenemos a un chef a cargo del menú. Disculpa, no puedes hablarle a Cyril de esa manera solo porque no conoce algunas palabras. Tú tampoco sabías todas las palabras. Y es grosero humillar a un hombre en público. Necesitas tratarnos con respeto. está en el hospital. Tuvo una afección cardíaca. ¿Desde cuándo? Hace tres días. Así que Andreu fue al restaurante porque... Porque lo compró Ana. No lo reconozco. Estoy completamente confundida. No te llamé. Perdóname, por favor. Nunca pensé que... estuvieras aquí. Por favor, perdóname. No te preocupes por mí. ¿Cómo no preocuparme? Estás aquí por una razón. Es verdad. Es el curso preventivo habitual. Te dan vitaminas y te dejan ir a casa. ¿Por qué te preocupan ellos? ¿Por qué mientes? No han venido a verme por una semana. Creen que su madre está paseando por ahí. Tu abuela está muriendo, ¿ok? ¿Cómo? Valentina, voy a pedirte que no te entrometas y te mantengas callada hasta que hayamos terminado de conversar. No la escuches. No lo haré. Sé que vas a mejorar. Sé que lo harás. Todo estará bien. Es cuestión de tiempo, lo sé. Claro que voy a mejorar. Bailaré mucho en tu boda. Lana, estoy orgulloso. Estoy agradecido, muy agradecido por lo que hiciste hoy. Estuviste genial, por eso repito, insistentemente en mi propuesta. ¿Aceptas ser mi esposa? Ay, Cyril, ¿de qué estás hablando? No te amo. Yo tampoco, Lana. Tampoco te amo. Eso es lo mejor. La pasión es una tontería y ya no somos jóvenes. No somos unos niños, por así decirlo. Lana, yo necesito una respuesta ambigua. ¿Una respuesta ambigua? Sí. No, mi respuesta es no. Pero, ¿cuál es, cuál es el problema? Dime por qué. Lana, aún puedes cambiar de parecer. Solo te doy una oportunidad. Bueno, Jin, es bueno estar en nuestra tierra natal. ¿Por qué los jóvenes se van al extranjero? ¿Qué no hemos visto ahí? Exacto. No es lo mío. No hay lugar para que el alma se expanda, ningún lugar para volar. Una palabra, patria. Harás esto, Jin. Sí. Mantén un ojo en tu amigo, ¿sí? estoy apostando en grande a él y no puedo cometer errores. Lo entiendo. Bueno. ¿Y qué tenemos hoy, Anthony? ¿Solo un cumpleaños o la fiesta de compromiso de la chica? Ambos, querido. Sinia Antonovna, ¿cómo estás, querida? Yo no quiero hacerlo público. En serio. Si tú lo quieres, adelante. Como sea, felicidades. Felicitaciones a ti, Zenia. Eres un milagro. Gracias. Y te deseo toda clase de maravillas. Te deseo felicidad y no pierdas, por así decirlo, la suerte. ¿Tú deseas felicidad en mi vida personal? Yo solo deseo que este guapo hombre se enamore de mí. Regreso en un segundo. ¿Cómo estás? Tal vez él se enamore de mí. ¿Tú qué piensas? Andrew, ¿puede enamorarse? Sí. Claro que puede. Allá, ¿ves a esa mujer? A que lava los platos en el restaurante o es mesera. ¿Qué hay con ella? Él solía amarla. La amó al límite. Incluso intentó saltar de una ventana cuando... ¿Qué sucede? Estoy mintiendo, Andrew. Zenia no me cree que eres capaz de sentir grandes sentimientos y sé que lo eres. Los amigos dicen la verdad. Amigo, ¿tú eres un amigo, Jin? Disculpa. Eres una mierda. Lo que escuchaste. ¿Y Kena hizo locuras? ¿Eh? Al principio cortejó una hija y ahora han tomado otra. Vuela alto. ¿Me está hablando a mí, señor? Es para mí mismo. Ah. Haz lo tuyo y no escuches ni una maldita palabra. ¿Has sido tímido toda tu vida siendo tímido cortejando a esas zorras? Y él... Y él siempre se cruza en mi camino toda mi vida. Lo odio. Disculpe, podría moverse o me voy a ensuciar. Ensúciate, no me importa nada ya. Él solía revolcarse con tu... con tu lavaplatos. Sí. Con lana. Difícilmente la reconozco. Ella era hija... del director de... un reconocido supermercado. ¿Y ahora quién es? No. ¿Con lana? Andrew la abandonó cuando se fue a América. ¿Y ahora regresó? Y se llevó a Miseria. ¿Yo, Y ahora les sugiero a todos que beban por el hecho de que nuestro dique nativo regresa gradualmente y aquellos que lo dejaron una vez han logrado mucho. Pero no olvidan a su pequeña madre tierra. Les presento a Andrew, un amigo de mi hija. Sí, es verdad. Sí, un amigo. Y por eso quiero decir que estoy muy contento de estar entre los que aman a Xenia. Le deseo salud, felicidad y éxito. Gracias a todos por venir. Me alegra estar aquí. Gracias. Estás familiarizada con él, ¿verdad? Incluso te acostaste con él. Solo dime. Dime que te han engañado, que nunca tuviste nada que ver con Andrew, que ese bastardo me mintió. Dime que no, por favor. Dime que es mentira. ¡Lo hice! ¡Lo hice! Cyril, lo sabes todo. Si te hace sentir mejor, considera que tú me abandonaste. ¿Abandonarte? No fui yo quien te abandonó. Fue él el que te abandonó. Él te olvidó hace mucho tiempo. ¡Cállate, por favor! Lana, él fue el que te votó. Yo te recogeré. Él es un bastardo y un patán. Lo sabes. Lana, conmigo jamás estarás perdida. Y el amor, ¿cuál amor? Te acostumbrarás a eso. Por favor, podemos hacerlo. ¡Estemos juntos, Lana, por favor! ¡Detente, Cyril! ¡Detente! ¿Creíste que era para ti? Prefiero pasar mi vida como una sirvienta vieja o una niñera en la lavandería, pero no contigo. Créeme que sé que soy un perdedor, pero soy positivo, Lana. Lo he... intentado toda mi vida. Toda mi vida quise un 10 y mantuve mi mano arriba en el pizarrón y nunca me notaron. Ni mi madre, ni en la escuela. Nadie, en absoluto. Quiero ser muy feliz también, tú sabes. Felicidad humana. Te hubiera tenido entre mis brazos. Lana, hago lo mejor. Todo por ti. Sé que no soy el mejor para ti, pero puedo intentarlo. Cyril, basta. Lo siento. Me he convertido... en una persona rencorosa. ¿Sabes algo? Me casaré contigo. Sí, esa me encanta. ¡Sí! Disculpen, disculpen. Yo sé que celebran un cumpleaños y lamento interrumpirlos. Bueno, yo entiendo, claro, que es el cumpleaños de Xenia y le deseo lo mejor, mis mejores deseos para ella. Pero pueden felicitarme también. La estuve siguiendo durante un año y medio. ¿Lo saben? 18 meses y dos semanas. Lana, cásate conmigo, por favor. Cásate conmigo, ¿sí? Ella continuaba rechazándome. Y hoy dijo que sí. ¡Sí! Hoy. Lana aceptó ser mi esposa. ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hola! Andrew. ¿Bien? ¿Cómo estás? Gracias. Xenia, hola, bienvenida. ¿Qué vas a ordenar? ¿Puedo recomendarte algo? ¿Eres la mesera aquí? No, soy la administradora, de hecho, pero puedo... Solo quiero ser atendida por una mesera, ¿está bien? ¿Sí? Increíble. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesito que vayas inmediatamente al salón. Hola, ¿qué van a ordenar? Para empezar, quiero que cambies el mantel. No está bien, se ve sucio. Xenia, creo que estás siendo un poco exigente. El mantel es adecuado. Andrew, yo sé mejor, querido. Deja que lo cambie. Está bien, Andrew. No te preocupes. Entiendo que te avergüences de esta cena, pero no lo quisiste así, ¿o sí? Será tan diferente cuando saques a esta gentuza de aquí. ¿No es así? ¿Por qué te quedas ahí parada, cariño? Tráenos vino. ¿Cuál es el mejor que tienes? Dame ese. Xenia, no puedes tratar a la gente así. No es justo para ellos. Andrew, ¿y quiénes son ellos aquí? La gente aquí somos todos, menos tú. Gracias. Los vasos no están relucientes. Debiste lavarlos tú. Pero, ¿qué estás haciendo? Lo hizo a propósito. Despídela. De inmediato. Me iré por mi cuenta. Al menos ya no te veré nunca más. Nadie te ha despedido aún. Y por favor, cambien el mantel. Es tan estúpida. Hola, sí, soy yo. Escúchame bien. Ve a casa y trae mi traje morado. Puedes derramar una botella de vino en él y no se notará. Nadie podrá arruinar esta noche. ¿Pretendes jugar conmigo y no podrás? Verás que no puedes mentirme en la cara. Aún amas a esa miserable lavaplatos. Pero... mi padre te hará decidir. ¿Está bien? Creo que le gustó. Es grosera. He probado mejores. ¿Qué sucede? Perdí mi anillo. Se fue. Creo que lo dejé en el baño. Calma. Solo cálmate, por favor. Ahora lo buscaremos. ¿Algo pasó? Tráelo de inmediato. ¿Me escuchaste? No pierdas tiempo y dámelo. Zenia olvidó su anillo en el baño. ¿Por qué te quedas ahí parada? Iré a buscarlo. Es un regalo de mi papá, ¿lo entiendes? Un diamante amarillo, muy raro. Una auténtica pieza de arte. Zenia, solo detente. Debes tranquilizar. No permitas que nadie se vaya ahora. ¿La puerta está cerrada? Así es. ¿Llamaste a la policía? Bien hecho. Debo revisar los bolsos. Quiero atrapar al ladrón yo misma. Zenia, tal vez debas esperar a la policía. No podemos hacer eso. Esto no es América, Andrew. Si tenemos que buscarlo, lo haremos. Han escondido el anillo muy bien. Disculpen. No tengo nada que ocultar. Pueden revisar mi bolso. Bien. Y aquellos que tienen miedo pueden esperar a la policía. Sí, tienes razón. La policía llegará y lo hará pronto. Nada. No lo robaste. ¿Quién es el siguiente? Este es el bolso de lana. Muchas gracias. ¿No te importa, Ozzy? Fue fácil encontrarlo. Sabía que tú lo robaste, maldita ladrona. Pero, lana. ¿Cómo pudiste? Estoy tan decepcionado. Me arrepiento ahora. Retiro mi propuesta. ¿Cuál propuesta? La vas a volver a ver en 10 años. La policía está en camino y se van a enterar. No tienes que tratarla así. Conozco a lana desde hace mucho tiempo. Hace más de 10 años. Y respondo por ella con cada una de mis propiedades y mi capital. Cierto, Andrew. También respondo por ella. Aunque ahorita no tenga capital, pero te firmaré donde quieras. Es cierto. Ella no tiene dinero. Todos están confabulando aquí. Andrew, ¿estás loco? Están conmigo, por favor. ¡Lana! Una ambulancia. Lana fue incriminada. La pregunta es por quién. No me importa quién haya sido. Lo entiendo, pero ¿encontraste el anillo? Lo encontré en el bolso de tu ex amante. ¿Tú qué crees? Dime algo, ¿eh? Oye, mira. A la derecha, bajo la luz. Está rayado. ¿Lo ves? ¿Diamante coleccionable? Sí, es coleccionable. Xenia, por favor no escribas una declaración. Y no le digas a tu padre, ¿está bien? Si lo quieres, te daré uno igual, sin rayaduras. ¿Lo quieres? Sí, quiero. Ok. No sé por qué de pronto se desvaneció. Aquí tienes. Calma. Lana. Lana. Debes ir al doctor cuanto antes. Ay, no. Tengo que ir a visitar a Ana al hospital hoy mismo. Lo sé, pero primero debes ver a un doctor. Como quisiera irme de aquí a donde sea, a cualquier lugar. Me quiero ir solo para no verlo nunca más. No lo viste durante diez años. ¿Y te ayudó? Tenía la esperanza de que fuera distinto. Y ahora es un desalmado, un hombre malo y desalmado. Pero lo amas. Sí, ese es el problema. Lo amo. Y me regaño por eso. Amar a alguien así es una pena. Todo tipo de gente puede amar, Lana. El amor es un regalo de Dios. Y debemos regocijarnos cuando hay amor. Regocijarnos y no murmurar. Por favor, perdóname. Porque siempre estoy hablando de mí. Soy tan egoísta. Juró que estaba hablando con tu doctor. Dice que hay salvación. Dice que hay una mejoría en tus signos vitales. Aquí me dio una lista de medicamentos que el hospital no tiene. Así que te llevaremos a casa desde ahora y todo estará bien. Por supuesto, que así sea. Estaré en casa. Me curaré un poco más. Y beberemos té juntas de nuevo. ¡Gracias! 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 Andrew, quería agradecerte por lo de ayer. La verdad, sin ti, no sé qué me hubiera pasado. Y solo quería decírtelo en persona. No es nada especial. ¿En serio? Lo siento. Te doy mi palabra. Yo no lo robé. Lo sé. Suficiente de eso. Lamento que tu boda se haya arruinado. Yo no. Creo saber quién le tendió la trampa. ¿Y tú? ¿Tú viste quién lo hizo? No. No lo vi. Pero lo sé. Tú lo hiciste. Eres una bruja. Detente. O les voy a decir que bebes en el trabajo. Van a despedirte muy rápido. Sí, es una bruja. ¿Antoni, puedo? Adelante, hijo. ¿Cómo estás? No seas tan formal. Dime. ¿Qué está pasando? ¿Hay algún problema? Pero, en general, lo he pensado y... Ya hice algunos cálculos. Y he concluido que es innecesario expandir lo que tenemos. No lo destruyamos. ¿Y luego? Debemos hacerlo para que la gente venga a nosotros. Quiero que se corra la voz de que tenemos la mejor cocina de la región. Pero... El dinero. Como sea, Andrew, no tenía permitido legalizar mi estatus, ¿sabes? Pero estás metido en las inversiones americanas. Imprime todo el dinero que necesites. Y haremos las leyes que se requieran para nuestro beneficio. Eso es así. Todo es muy fácil. ¿Lo entiendes? Sí. Hola, doctor. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Me alegra verte. Quiero platicar contigo. Por favor, siéntate. Ana dijo que se sentía mucho mejor. Solo está nostálgica. Creo que estará mucho mejor en casa, doctor. Lana. Desafortunadamente, Ana ha desarrollado una grave patología cardíaca. Y ahora ella... Se puede decir que solo vive por una razón. Incluso sin medicación. Los medicamentos ya no le ayudan. Ana necesita una cirugía de corazón. Solo la realizan en dos ciudades. Y tú sabes que hay una larga lista de espera en toda Rusia. ¿No hay mucho tiempo que esperar? No podemos esperar. Pero tal vez necesita dinero. Lo juntaré, lo pediré. Hay gente amable que va a contribuir. Sí, podemos juntar algo de dinero, claro. Pero hay costos que ni tú ni yo siquiera hemos soñado en esta vida. Entonces, ¿qué haremos? Mantener el músculo del corazón preservado. Lo más que podamos. Es lo que podemos hacer. ¿Tú tienes idea de cómo inyectar? ¿Tú tienes idea de cómo inyectar el restaurante? ¿Tú tienes idea de cómo inyectar el restaurante? Y he sido forzado a ajustar mi plan. Escuchen, el éxito se trata de admitir tus errores. Así que debo admitir que al planear la reorganización del restaurante, estaba completamente equivocado. ¿A qué te refieres? En mi visión del negocio, el restaurante para chuparse los dedos no puede ser reutilizado de ninguna manera. Debe ser... ¿Cerrado? Cyril, siempre me dejas atónito. No debe ser destruido. Al contrario, quiero consultar con todos ustedes como administrar el restaurante en el futuro. ¿Y cómo es que planea administrar el restaurante? Si es que llega a despedirnos a todos, dígame qué piensa hacer. Nadie será despedido. Incluso si alguno de ustedes quiere irse, lo voy a persuadir y no lo dejaré irse. Y hoy quiero pagarles un bono por la cantidad de un mes de su salario. ¡Hurra! Gracias, Sandro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Andrew, creo que... Lana. Dejemos de ser tan formales. Andrew, tú sabes que... probablemente voy a rechazar el bono. ¿No necesitas el dinero? Lo necesito. Lo necesito más que nunca. Necesito mucho dinero. Lana, no sabes cuánto he puesto ahí. No importa en realidad. No... No es suficiente. Necesito mucho dinero ahora. ¿Qué sucede? ¿Puedes contarme? Papá, mira. Me dio un anillo. ¿Lo ves? Sí. Le propusiste a mi hija. Pam, 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 pam. Bien por ti, muchacho. Cariño, tendré el mejor vestido de novia. Será este... ¿Cómo se llama la princesa? Kate, sentiré envidia. Puedes estar seguro de eso. Lo siento, Anthony, pero temo que Seña me malinterpreta. Ah, qué cosas dices, yerno. Yo le compraré el vestido. No te preocupes. No le propuse matrimonio a tu hija. Y no planeo casarme con ella. Creí que teníamos solamente una amistad. Y contigo, una relación de negocios. ¡Lárgate! Tenemos nuestro propio negocio. Un negocio familiar. ¿Qué pasó por su matrimonio? ¿Es en serio? Negocio amistoso, dices. Coqueteando con ella frente a todo el pueblo. Le coqueteabas. Le diste un anillo. ¡Nos engañaste a todos! Anthony, puedes ver que hubo un malentendido con el anillo. Solo le prometí a Seña compensarla por el daño. Él está mintiendo, papá. Él está interesado en la lavaplatos. ¿Qué hay de mí? Todo el mundo me señalará ahora. Se reirán de mí, por favor. ¡Haz algo, papá! Él no merece una sola de tus lágrimas. No llores, por favor. Él no vale nada. Nadie se va a reír de ti. No lo vales, desgraciado. Lárgate de aquí. Secarás con tus lágrimas cada una de las de ella. Te arrepentirás de haber venido toda tu vida. Yo sé por qué regresó. Fue por lana. Bastardo. Calma, mi niña, calma. Cálmate, por favor. Qué buen anillo. Muy sólido. ¡Maldito! Se arrepentirá de todo lo que ha hecho. No te preocupes. Tranquilízate. No te preocupes. Dámelo. Sujeta mi brazo. Ahí vamos. No sé cómo. Agradecerte a ti, Yandru. Oye, Ana, creí que estábamos de acuerdo. Claro que sí, estamos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. No te preocupes. Aplastaré a ese bastardo extranjero. No hay problema. Pero, ¿con quién te casarás? ¿Casarme con quién? Matrimonio, dije. ¿Qué? Deja de perseguir tu cola. Es vergonzoso. Deberías casarte con Jin. Es tímido, claro, pero puede llegar muy lejos. Claro que no. El tren llegará en 20 minutos. Segundo andé en tercera plataforma. ¿Tienen su pasaporte? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podría olvidarlo? Es lo más importante. El dinero está en la tarjeta. Buena suerte. Todo saldrá bien, Lana. Si algo sucede, llámame. A cualquier hora, por favor. Buena suerte para ti, Andreu. Tengo el presentimiento de que también la necesitarás. Vámonos. A todos los pasajeros, el tren a Moscú está listo para partir de la segunda plataforma. Atención, por favor. El tren a Moscú está listo para partir desde la segunda plataforma. Por favor, pase, señor. Este lugar nunca ha conocido ratas. Es tan limpio como un quirófano. Creo que pueden haber ratas en un quirófano también. ¡Ratas! Ellas pueden correr a donde sea que quieran. Pero en otros lugares son echadas con una escoba. Y en algún lugar son bien alimentadas. Tú lo entiendes. Estoy seguro, Andreu. Como sea, no te dejarán vivir aquí. Lo siento. Sin nosotros, ¿quién más? Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Debes irte de aquí, Andreu. Te van a matar. Lo sabes. No te permitirán vivir. No. No me rendiré por nada. Pero a ustedes, señores. Y no pienso retenerlos aquí. Solo puedo pagarles el mínimo. Está en ustedes. Así que nos va a despedir. O ustedes a mí. Pero no vamos a renunciar. Eso tenlo por seguro. Pero escucha, no tienes derecho de despedirnos. Es por eso que no puedes echarnos de aquí. No tengo escapatoria. ¿Qué puedo hacer? Esta es mi carta de renuncia. Fírmala, por favor, Andreu. Será todo un placer. Alguien más se quiere ir. Es gratis. Andreu, me puedo quedar. También es gratis. Está bien. No hay que rendirnos. Ni siquiera. Es el atardecer aún. ¿Y hay algún prospecto? Hasta ahora, no puedo predecir el futuro. Usted también. Hola, Gene. Ay, mierda. Cálmate. Solo soy yo, un amigo de la juventud. Andrus Ravsky. ¿Hablamos? Hablemos. Oye, lo siento. Pero no puedo entrar por ahora. Está bien. Aquí estoy cálido. Y no hay nadie. Quiero hablar contigo. Yo no. Así que, Gene, yo solo quiero consultarte. Como amigo. Escucha, voy a darte una advertencia, Andrew. Lárgate de aquí. Y hazlo mientras puedas. Y ni siquiera lo pienses dos veces. Y como un viejo amigo te diré. Anthony mandará abogados para invalidar el trato del restaurante. ¿Sabes qué pasará? Me imagino, Gene. Parece que tengo que renunciar al restaurante. Y debo pagar por el tiempo que lo utilice. Legalmente también. Pero Anthony pagará su deuda. Tienen que recuperar el dinero. ¿Y quién se los va a dar? Sí, amigo. No estás acostumbrado a nuestra realidad. Se declararán en bancarrota y ya. Y él te pagará mil rublos al mes durante cinco años. Serás capaz de vivir en el futuro sin negarte nada. ¿Sabes? He estado pensando en ello. Creo que me casaré con Xenia después de todo. ¿Qué piensas? Si se lo pregunto de buena manera, me llevará de regreso. Cálmate. Creo que lo hará y le dirá a tu jefe cómo compartías tus planes conmigo. ¿Sí? ¿Y cómo llamabas a su querida hija? Una zorra. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Deberías sentir lástima? No importa. Espera. No. No, regresa. Perdiste la cabeza, Jin. ¿Pero qué diablos es esto? Es un idiota. Llamen a Jin ahora. Este idiota está loco. ¿Querías verme? Aquí estoy. Pero qué cobarde eres. Disculpe. Dime qué es esto. ¿Por qué estamos limpiando los dedos lamidos de la cara de la tierra y él obtiene resultados satisfactorios? Anthony, escucha. Quise esforzarme más. Ahora haré todo de nuevo. Arreglaré todo esto. ¿Qué te refieres? No entiendo. En tan solo tres días, Víctor llegará con Kudash por la construcción de la fábrica. Sí, pero ¿qué hay del restaurante? Entonces le digo a Kudash si él va a invertir. Él estará aquí por un largo tiempo. Y sí, la ciudad tiene una infraestructura deplorable. Dime más acerca de eso. Es lo que digo. Su asistente llegará. Saldrán juntos y dirá, te daremos tres días y podrás enviar a un cocinero de Moscú o París ahora. Pero la comida debe ser decente. Kudash no come en casa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Dos días. ¿Y qué diablos has hecho estos dos días? ¿Ponerme debajo de un camión? Ya tenemos el proyecto de construcción en cada documento federal. ¿Cómo carajo voy a construir sin Kudash? ¿Qué esperas si no traes a ese maldito americano? Oye, Lana, ¿curaste a Ana? La curamos. Está tan bien como un recién nacido ahora. Bueno, esta playera es para Oleg. ¿Qué piensas? ¿Le quedará? Me preocupaba la talla. No sé. Ojalá le guste el color. Adivinaste. Su talla es 43. ¿Es en serio? Oleg pasa todo el día en el restaurante. Siempre está lleno a la hora de la comida. Lleva más de una semana con lista de espera. Eso está bien. Las cosas van muy bien. Sí. Y mañana, por cierto, lo reservaron para un gran evento. ¿Un banquete personalizado? Un banquete personalizado y especial. Uh-huh. Andrew celebrará su compromiso, por lo que sé. Te verás tan hermoso. Así que ahora te quedará muy bien. Uh-huh. Pero esto... ¿Él se va... a... a cazar? Por favor, tiene que hacerlo. ¿No lo crees? Es como hacerlo por el equipo. ¡Ahora! 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 Por favor, dos tragos. ¡Ahora! ¿Cómo estás? Muy bien. Lana, quiero que te cambies de ropa y vayas al salón. No quiero. Es una orden. No olvides que sigues trabajando. Dijiste que el trabajo había terminado. Y esta no es mi fiesta. Sí. Pero esta es mi fiesta. Y quiero que estés ahí. Todo el mundo te está esperando. Pruébatelo. Te veo allá. Queridos amigos, déjenme decirles que mi prometida es una mujer extraordinaria. Le debo todo a ella. Le debo que tenga un negocio y le debo que conozca personas que ahora están en mi vida. Y ella es una persona inusual, paciente, amorosa, gentil. Uno no puede soñar la felicidad sin tal persona. Y aquí soy un mocoso. Santurrón. Soñando poder llamarla a mi esposa, aunque no le haya pedido su mano aún. Andrew Zuravsky. Pide su mano. Sí, por favor, hazlo. ¿Debería hacerlo? Andrew, si es lo que quieres, hazlo. Propónselo. ¿Lana? Por favor, perdona a un tonto. Yo nunca te lastimaré de nuevo. Nunca lo haré. Confíe en mí. Perdónalo. 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 turnero. Perdónalo. 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 Por favor, cásate conmigo. ¿Te habías puesto un vestido por despecho? Escucha, Andrew. Escapemos los dos al paseo marítimo. Por media hora. Nadie se dará cuenta. Solo ponte un vestido o... Temo que no parecerás una novia. En absoluto. ¡Gracias!